Yo podría definir la unción profética como la esencia misma del Espíritu Santo que está cargada de la revelación de Dios para todos los tiempos. O sea que todo aquel que tiene al Espíritu Santo, todo aquel que ha nacido de nuevo, debería de poder fluir en esa unción profética que es característica y pertinente al Espíritu Santo. Hola, les habla Enma Sosa y es un gusto estar con Elaine aquí en el programa Impacto de Vida, pero con el tema la unción profética. Sintonizanos porque vas a saber por qué el Hijo de Dios tiene que estar activado en la unción profética, porque la iglesia del Señor Jesucristo debe ser dirigido por la unción profética. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche. No se lo pierda, vamos a conocer más de la profecía. Gracias por ver el video.